Llega el momento de culinario, de todo lo demás también, de los miércoles. Pero con un invitado especial, porque yo justo pedí. Hoy, públicamente, pedí el teléfono de los 25.000 decadentes. Sí. Para preguntarles, quería... Una cosa fundamental. Sí. Fundamental para la existencia de la banda. No, porque la escuché, no la escuché hace tiempo, esta canción. Y he ido a 20.500 shows de los décadas en los últimos años, me refiero. Seguramente en otras épocas lo hacían. Y este tema no lo tocan, en el bloque de Marco. Es la pregunta del día. ¿Por qué? Perfecto. Capaz que ni ellos lo saben. ¿A quién nos lo puede responder? Y sabe cocinar encima. Es un tipo muy completo. Padre de familia. Cocina seguramente para sus hijos. Cocina para él. Se lleva la comida autococinada a las giras. Es el francés de los auténticos decadentes que está con nosotros. Francés, bienvenido. ¿Cómo andas, querido? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Perdón, y encima jurado de Viña del Mar. Es verdad. Todo, todo. Soy señor jurado ahora. El señor jurado. Con el señor Conex se está hablando. Hablamos vos y yo. Yo gané un Conex y vos fuiste jurado de Viña del Mar. Los demás no dan el piné, francés. Estoy pelado con mi golpe ahora. Ya tengo traje. Cambié. Cambiaste. ¿Cómo andas, francés? ¿Cómo andan los DECA? ¿Todo bien? Muy bien, acá andamos. ¿En qué parte del mundo o de la Argentina? Ahora vamos a Perú este fin de semana. Perú y... Ya ni sabes. Está rica, el domingo. Es impresionante. Así que muy lindo. Es impresionante la vida que tienen los decadentes. Tanto viaje. Uno... Somos amigos, los llamo a cualquiera de ustedes y siempre están en algún lugar. ¿De dónde vienen, por ejemplo? Y la otra semana estuvimos en Bolivia. Estuvo espectacular. ¿Viste lo que es? Muy lindo. Hicimos una mini gira en Semana Santa y estuvo muy bueno. Muy bueno. La verdad que muy bueno allá en Bolivia. La gente puede ver las cositas que hicimos ahí en el Facebook. Sí. De auténticos decadentes o en el Twitter. Ahí están todas las cosas que vamos haciendo. Así que pueden chusmear cómo estuvo la banda ahí de unos 4.000 metros de altura. Pará, y estaba Mariano con una máscara como respirando oxígeno mientras tocaba la batería. Vi unas imágenes. Exactamente. Sí, sí, sí. Se lo ve como un piloto de avión. Sí. Con una máscara oxígeno. Con una máscara. Rarísimo. Pero muy bueno, sí. No pasa que yo lo de la gente es un trozo que no para y muy arriba. Entonces, bueno. Le venía bien un poquito de oxígeno como para poder rendir bien, ¿no? Escuchame, ¿por qué no hacen, hace cuánto no hacen paseando por Temperley? Temperley en realidad es Temperley, ¿no? Pero la canción es Temperley. Temperley. No, el tema está buenísimo y lo tocamos muy de vez en cuando. Hay unos shows que hicimos, no sé, para los 25 años. Después hicimos un show que tenía todos los temas, digamos. A veces cuando tocamos en México, cuando tocamos en Buenos Aires, en un teatro o en otras tiendas o en una par o algo así. Lo hacen. A veces pelamos a un tema raro. O sea, el tema por Temperley es un tema de los lados B. Claro. No es un hit principal. Entonces, en los shows en vivo tocamos todos los hits principales y en algunos shows especiales donde vienen los fans, ahí aparece Pasión por Temperley. Y el vino triste aparece. Se va, se va, el vino triste. Claro. Y aparecen las canciones que son a veces no tan conocidas. O sea, que lo conoce la gente que conoce a los decadentes, que le gustan los decadentes, que va más allá de lo que es los temas conocidos, los temas populacheros. Creo que obviamente que es un show que hacemos más seguido y la mayoría de la gente que nos ve son pocos fans y mucha gente que nos quiere. Total. Francés, ahora vamos a volver a hablar de los decadentes, pero los músicos los miércoles nos cocinan. Ya nos ha cocinado Santi Aicine, Salta a la Banca. O sea, nos cocinan algo en la cocina del rock. Exacto. ¿Sos de cocinar cotidianamente? Yo sí, cocino, sí. Sí, cocino ya de chico cuando me quedaba solo y le cocinaba a mi hermana. Y después ahora también, obviamente, también mi mujer trabaja y llega tipo a las nueve. Así que yo cocino y cocino todos los días casi. ¿Especialidad? Para toda la familia. ¿Especialidad? No, de todo. La verdad que hago de todo. La especialidad son muy fritandas, llevo mucho de la fritura. Y después me gusta todo lo que son las carnes a la cacerola, con vino blanco, con cibra, o con diferentes recetas. Digamos que la carne queda bien con una salsita, con toda la cebolla bien derretida. Sí, eso me sale muy bien. ¿En qué momento del día, por lo que estás contando, armás el menú de la familia a la noche? Porque ya cuando tu mujer llega la comida está lista. ¿En qué momento del día empezás a pensar en qué vas a cocinar y qué es lo que te guía en eso? ¿Lo que hay en la casa? ¿Lo que fuiste a comprar? ¿Lo que encontraste? Sí, no, yo generalmente le mando un mensaje tipo a las 6, 7 mujeres, digo, ¿qué tiene ganas de comer? Y me dice, haz lo que vos quieras, siempre lo mismo, es ridículo, pero no sé, para que le mande un mensaje, porque no me dice nunca. Es un clásico. Ayer me puso manejate. 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 Pero por lo menos no critica después. Estaba como justo trabajando, se ve, y dice, manejate, bueno. Y me dijo, si pude hacer unos bifes a la criosa estaría bueno. Digo, pero no, a la verdad queda mucho quilombo, así que hice unos bifes con papas fritas. Directamente. Simple, pero tiene su maña también para que salga rico. A ver. Ah, pues quieres saber la maña. Sí, obvio. Claro. Bueno, ¿quién quiere que empiece, con el bife o con las papas fritas? Con el, con el, no me imagino. Vamos con las papas fritas. No me imagino, no me imagino la maña de las papas fritas, que es algo aparentemente muy simple, pero a ver, contanos. No, no es tan simple. A ver, a ver. Es simple. Vos te agarrás las papas fritas, las cortás. Sí. Y ponés a hervir agua con, por cada litro de agua. Sí. Una cucharada de vinagre. Ajá. Vinagre de alcohol preferentemente, sino cualquier vinagre. Generalmente con dos litros de agua estás bien. Dos litros, dos cucharadas de vinagre. Perfecto. Y las tirás, cuando es que hierve, y le ponés sal, sal gruesa, obviamente. Sí. Las tirás las papas ahí en la olla, diez minutos. Cuando estás derribiendo, las tirás diez minutos y las sacás. Y las ponés a secar. Claro. O sea, con eso le das un toque como que las ponés maduritas, con el ácido que tiene el vinagre, se ponen un poquito maduritas y son espectaculares. Mirá qué truquito. Y después las freís, claro. Porque eso hace que sea crocante. Claro. Es el truco para que después sea crocante. Después, mirá lo que es todo el, cómo viene la mano. A ver. La sacás, la secás, pones el aceite bien caliente, las tirás. Cincuenta segundos. Cincuenta, ¿no? Máximo un minuto. Sí. Y las sacás. Ah. Vas haciendo, viste, yo te voy a hacer muchas papas porque se morfan todos, entonces son tres o cuatro tiradas. Sí. Las pones y las sacás. Las pones y las sacás. Y ahí las dejás reservadas así hasta que después las vas a poner a freír antes de comer, más tarde. Esto sería un paso previo. Ah, como que las marcás. Es como que las marcás. Sí, sí. Yo puedo trabajar en el pan, Pernic. Las marcás. En ese punto las podés frizar y sacar cuando quieras. Mirá que es bueno. Porque las freís diez minutitos nomás después. Eso sería el primer paso. Y después el bife, por el otro lado, en el momento en que ya te lo haces a cocinar. Tira la carne en la plancha. ¿Qué otro misterio puede tener la francesa? No. No. No, por eso es que le pones un poquito de aceite. Sí. Un chorrito de aceite y le pones manteca. O sea, generoso, o sea, tampoco una exageración, pero bien, manteca. Manteca. Que se derrita. En la plancha. Y lo pones a fuego mínimo. Y ponés, si tenés una plancha o una sartén gigante, le pones todos los bifes y podés. Sí. Para no andar cocinando para todo, que es un lío. Haces algo gigante y pones todo junto. Sí. Y al principio vas a ver que empiezas a perder mucha agua, mucha agua. Y lo vas dando vuelta todo el tiempo. Preferentemente sin pinchar, si tenés algo para agarrar y darle vuelta a los bifes sin pinchar, mejor. Si no, lo mismo. Lo das vuelta hasta que pierde toda el agua. Después de que pierde toda el agua, después vas a ver que se empieza a secar. Y ahí, cuando ya no tiene más agua, que empieza a funcionar el aceite y la manteca que le pusiste primero. Ahí empieza a ser como una especie de efectito de frito también. Sí. Ahí le hace un poquito más fuerte el fuego. Mientras vas haciendo las papas al costado. Qué impresionante. No, no, no. La primera tirada de papas se la come el que hace la comida. Obvio. ¿Entendés? Claro. O sea, hay una primera tirada de papas que mientras hace los bifes, que todavía no están hechas, o sea, están hechas las papas, esa la comes vos. ¿Esa la comes vos? Y poniendo otras tiraditas después para poner en la mesa, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Cuándo llega del trabajo tu mujer, limpia la cocina? Porque por lo que me estás contando queda un chastre bastante grande. Usa muchos utensilios. Ah, no, yo sí, yo hago mucho quilombo. Y ella me dice, no, vos tenés que ir cocinando y limpiando. Yo, yo eso no lo hago. Yo voy cocinando y voy tirando. Claro. Y se va haciendo como una especie de ciudad, de cosas, sí, alrededor mío, de diferentes cosas cuando cocino. Pero bueno, después del tema de limpieza es otro tema. Es otro tema. Francés, impresionante, la verdad. Mira, uno pensaba que el bife se tira. Me gustó hasta el detalle, no pincharlo para darlo vuelta en lo posible. Me gustó las papas fritas que parecen algo tan simple de hacer. La manera... El vinagre es un toque nada más, chico, por favor. Es una cucharada. Es una cucharada en un centro. Por litro, por litro. Y ese es el truco que hacen que vos decís esas que están en crocante. Sí. Cuando la comen hacen un ruido. ¡Ay, qué rico! Y que se matan todos por comerlo. Siempre, digo, trato de hacer y que sobre. Nunca sobran. No, posible. Cada vez hago más. Y sí, sin sobran. Francés, gracias por tu tiempo. Decadentes en Argentina, en Capital Federal, ¿hay algo previsto por delante? Yo creo que más para fin de año. Más para fin de año. Sí, sí, sí. Por ahora siempre hacemos algunos oficios en Buenos Aires, más llegando para fin de año. Ahora estamos terminando con la gira de 30 años, 30 aniversarios. Así que ya estamos con eso siendo los últimos países que no fuimos. Como ahora vamos a ir a Ecuador, estamos en Perú, Costa Rica. Esperemos ir a Colombia y terminamos la gira en México, en el DF, en noviembre. Así que la gira que empezó en Buenos Aires el año pasado, en el Luna Park, va a terminar en el DF. Así que bueno. Y después ya viene un disco nuevo, viene un libro, así que vienen muchas cosas de los decadentes nuevas, por suerte. Qué lindo y qué alegría lo que contás. Un abrazo, Francés, gracias y un saludo a todos los chicos. Un beso a la amiga, feliz cumpleaños, que estuve con tu compañero hace poco. Ya aguanté. Gracias, querido. Francés, chau, hermano.